Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Vamos a hacer una bolsa para las frutas y verduras. Ya les muestro qué podemos utilizar. Esta soga común y corriente de algodón, hilos y sal, esta soga más sintética, o hilo de yute, que es el que voy a usar yo para mostrarles cómo se hace. Comenzamos. Necesitamos 20 tiras de 2 metros cada una, un palo y dos sillas. Las acomodamos bien, a la misma distancia, más o menos a ojo, una vez que están acomodadas. Le ponemos cinta para que quede más segura y no se nos mueva. Ahí está, si tienen cinta de papel, cinta común, lo que tengan, cinta scotch. El primero lo dejamos suelto y arrancamos con el segundo y el tercero. Hacemos un nudito que quede bien apretado y cerca del palo. En este caso el palo es un secador. Agarren lo que tengan en casa. No hay problema. Bueno, ahí está. Hacemos el nudito, más o menos que todos los nudos nos queden a una misma línea. También es a ojo. No tenemos que tener ni centímetro, ni metro, ni regla, ni nada. Todo a ojo. Nos va a quedar espectacular igual porque esto es muy artesanal y está hecho con amor. Así que va a quedar hermoso. Una vez que dimos toda la vuelta, ahí sí, agarramos el primero que lo habíamos dejado suelto y le hacemos un nudito con el segundo. Muy bien. Y continuamos. Ahí está. Bien apretadito. Una vez que terminamos toda la vuelta, giramos el palo o pasamos nosotras para el otro lado. Sacamos la cinta. Y pasamos el primer nudito arriba del palo. Y lo aseguramos otra vez para que no se nos muevan los hilos con cinta. Y hacemos exactamente lo mismo. Dejamos el primero, arrancamos con el segundo. En la segunda vuelta agarramos el primero. Acuérdense de agarrar en la tercera vuelta y después en todas las demás vueltas, obviamente, el primero con el primero del otro lado y el último con el último del otro lado, que van a ser los del costado. Lo más importante es que la figura tiene que tener cuatro nuditos. Si vemos que no tiene cuatro nuditos, si tiene tres, algo malísimo. Porque tiene que tener sí o sí cuatro. Después, que nos queden los nuditos en la misma línea, más o menos, ir girando el palo para no perdernos. Acordarse siempre de los nuditos de los costados de la bolsa. El largo, el ancho y todo lo que quieran de la bolsa, si quieren que la figura sea más grande o más chica, que los nudos estén más cerca, todo eso depende del gusto de cada uno. Pueden poner más hilos, menos, más largos, hacerlo en vez de dos metros de cuatro y que nos quede una bolsa mucho más grande. Acá estoy haciendo el del costado que les decía. Y así sucesivamente. Es siempre lo mismo. Ir haciendo los nuditos, que nos queden bien ajustados, más o menos en la misma línea. Otra cosa que pueden hacer también es poner una tela adentro de lo que tengan, de algodón, no sé, de cualquier tela que tengan estampada o no, para que no se vea lo que llevan adentro. También sirve para decorar. No, no, les va a servir para lo que quieran. Y va a quedar hermosa. Ahí continuamos. Yo creo que les voy a dar un par de vueltas más y ya está. La voy a terminar. Les voy a mostrar cómo se cierra. Muy fácil. También lo que podemos hacer es, si tienen una bolsa estampada de tela o lisa, la pueden poner adentro y la utilizamos para ir a la playa o hacer compras que sean cosas más chiquitas, que no sean frutas y verduras, así no se nos caen por los agujeritos. Y nos queda una bolsa más artesanal. Además está buenísimo porque cada uno tiene que llevar su bolsa al mercado, así que nos viene recontra bien, o para ir a la playa, para lo que sea. Y pasamos a ver cómo la cerramos. Unos nuditos más. Bueno, para cerrarla es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es agarrar la mitad de la mitad, dividirlo en tres y hacer una trenza común y corriente. Entonces tenemos que tener cuatro trenzas. Después unimos las cuatro, todas juntas, que nos quede arriba unido una manija sola. Una vez que terminamos de hacer la trenza, nos fijamos más o menos a qué altura lo vamos a unir. Lo podemos estirar un poquito más. Que nos queden las cuatro juntas. Cortamos un hilo de la medida que ustedes quieran. Eso es, se fijan como quieran. Y vamos girando alrededor de los cuatro agarres. Hacemos un nudito bien fuerte. Y los pelitos que nos sobran los cortamos con la tijera. Bueno, si les gustó, no se olviden de suscribirse, de darle like al video. Espero que les guste. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo. Chau, chau.